Ahí que se ha sumado ya a este 7M, linda jornada André, la verdad que qué bien que la pegaste, ¿no? De entrar un ratito más tarde. Bueno, bueno, hay que organizarse a veces. Pero va a ser una jornada picante, Nacho, ya estás en remera, me imagino. Sí, 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 desde el arranque, desde el arranque. Salí de casa nomás directamente con remera, nada de abrigos en la jornada de hoy. 20 grados más o menos la temperatura, más que agradable, ¿no? Hermoso día. Y sin... Digo, a esa hora que arrancamos, ¿no? Sí, a la una y media te vuelvo a preguntar y me parece que me vas a cambiar un poco el... No, totalmente, ya a esta hora cambiamos, a esta hora ya cambiamos. Nacho, estás en el Hospital Alacia, ¿no? Exactamente, sí, estamos desde el Hospital de Niños, doctor Orlando Alacia, porque aquí anoche ingresó un menor por una picadura de alacrán, estos casos que se conocen como casos de escorpionismo, el cual está estable, es un chico de tres años y que sufrió una picadura en su casa mientras estaba durmiendo, aparentemente ingresó por el sector de aires acondicionados, donde van las cañerías, el alacrán y cayó en la cama, termina picando a este niñito de tres años, ¿no? Bueno, el cual está siendo evaluado en observación del Hospital de Niños, doctor Orlando Alacia, donde nos contaba su mamá justamente la situación. Esto ocurrió en la zona noreste de la ciudad, en inmediaciones de Beruti y Alvear, como para tomar referencia, ¿no? Y cada vez que, recién hablábamos de las temperaturas y cada vez que se pone cálido el clima en la ciudad de Santa Fe, comienzan a aparecer los alacranes y, bueno, ¿no? Así a extremar los cuidados en las casas, ¿no? Sobre todo, son los más pequeños, que son los más vulnerables a una picadura de este tipo de animalito, ¿no? Lo cierto es que permanece estable, está bien este chiquito, se está evaluando, ¿no? Cómo sigue el tratamiento por esta picadura de alacrán. Bueno, se comunicaba con nosotros la mamá de este chiquito y nos comentaba la situación a través del mensajero de la radio. Realmente hay que tener mucho cuidado y, sobre todo, con los más chiquitos. Nos recordemos un caso fatal de Iván, que, bueno, que lamentablemente fallece por la picadura de un alacrán. O sea, no hay que subestimar para nada este tipo de situaciones. Tampoco hay que entrar en pánico, simplemente hay que estar atentos y tratar de hacer de nuestra parte todo lo posible para evitar que se den estas situaciones. Sí, llegar lo más rápido posible al médico. Digo, apenas uno advierte la picadura de este tipo de animalito, de los alacranes, para que lo evalúen los profesionales de la salud y sea asistido rápidamente, ¿no? Y después, bueno, uno puede tomar las precauciones en la casa, de la limpieza, del desmanezamiento y demás, pero muchas veces, nunca sabés de dónde, pero aparece alguna alacrán en tu casa. Claro, tal cual. Exactamente hay que ser muy respetuosos de esta realidad. Y volvemos a relacionar con lo que decíamos hoy temprano de los mensajes que llegaron en WhatsApp de la radio también, diciendo que en la costanera había muchos animales mordidos por Yarará, que también lo repasamos. Perros sobre todo, sí. Sí. Sí, 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 sí. A ver, estamos en una zona que tal vez nos desacostumbramos a tener el río con alguna altura importante, entonces se había alejado mucho el agua del sector donde la gente está y allí los animales que habitualmente están en esa zona, ahora al ver que creció un poco el río, se acercan nuevamente a los sectores donde la gente estaba utilizando y va, y bueno, no tener los cuidados del caso cuando andamos por estos sectores. A ver, es el hábitat natural de estos animales, ¿no? Así que hay que tener mucho cuidado para evitar este tipo de accidentes. Bueno, a ver, ya lo explicaban los especialistas, nunca te va a atacar por atacar, te ataca por miedo y porque busca defenderse las serpientes en ese caso, ¿no? Claro, exactamente. Bueno, gracias Nacho. Hasta luego. Nacho Laurenti, entonces, desde el móvil de la radio, cuatro minutos para las nueve de la mañana. En el lugar indicado, en el momento justo. Aire de Santa Fe, la gran radio de Santa Fe. Cuidemos la energía. El uso responsable de los recursos no solo es clave para cuidar el ambiente, sino también para el crecimiento sostenido del país. Entré en argentina.gob.ar y descubrí consejos simples, pero muy importantes para cuidar la energía de todas y todos. Cuidemos nuestros recursos. Cuidemos nuestro país. Argentina Presidencia. Transporte Pedrito. Servicios Diarios Buenos Aires, Rosario y Norte Santa Fecino. No gastes de más. Los mejores productos de limpieza directos de fábrica los encontrás en ExtraPool. Ventas por mayor y menor. 155-02-8266. ExtraPool.